Bueno, ahora te voy a mostrar cómo hacer un dobladillo a mano. Es en un pantalón negro, así que espero que se note. Yo creo que sería mejor en un pantalón de mezclilla o cualquier pantalón de color, ya que el color permitiría ver el trabajo. Obviamente le estamos poniendo hilo negro, por lo que se va a notar menos el trabajo, pero pues esa es la idea. Que no se note y aún así se va a notar. Porque, bueno, si fuera una costurera experta, pues bueno, sería otra cosa, ¿no? Pero en este caso es un trabajo hecho a mano por una persona que no se dedica a... Pero te lo mostramos para que tú en casa puedas igual hacer tus trabajos y pues de la misma manera que no tengas que recurrir a un sastre, porque, pues, bueno, no es la idea tampoco quitar ese trabajo a los sastres. Es un trabajo muy noble y gracias a ellos muchos trabajos se llevan a cabo. Pero luego, casualmente, cerca de casa no hay ninguno. Entonces, si no tienes un sastre cerca de casa y quieres hacerlo tú, bueno, pues aquí es el momento en que yo te muestro cómo se hace. De entrada te voy a mostrar cómo lo vengo haciendo. Espero que se pueda ver ahí. Vamos a ver si aclara un poco. Ok. Si se alcanza a ver. Ahora, yo para guiarme, ¿qué hago? Te muestro de este lado. Aquí ya está hecho el trabajo. Pero puse un alfiler. Donde yo vi que era. Previamente tienes que medirte lo. Ponerte el pantalón. O, en su defecto, un pantalón que te quede. Pero lo tomas de la parte de abajo del tiro. De ahí vas a tomar la referencia. Nunca lo vayas a tomar desde la cintura. Ya que el largo de la cintura es muy diferente en cada marca de pantalón. En cada modelo. Entonces, si lo tomas desde la cintura. Te puede quedar mal. Ya sea que te quede muy arriba. O muy abajo. No te va a quedar bien. Entonces, la manera ideal no es que lo tomes de la cintura. Sino del tiro. De la parte de abajo. Donde se unen las dos piernas. De ahí lo mides. Con otro pantalón. Ambos pantalones los vas a tomar de ahí. Del tiro. De la parte de abajo. Donde se unen las dos piernas. De ahí vas a medirle. Hacia abajo. El pantalón que te quede bien. Ese va a ser tu medida. Entonces, ¿qué hice yo? Donde ya le había medido. Le corté, obviamente. Te muestro el corte. A ver si lo tengo por aquí. Este es el corte. Yo le corté. El corte no quedó muy derecho. Eso realmente importa poco. Lo que sí importa es en el momento que lo dobles. Todo tu doblez. Tiene que quedar a la misma medida. Y el doblez en sí. El que vas a coser. No el que estás doblando hacia adentro. El que estás doblando hacia adentro. Te puede quedar disparejo. Si tu corte estuvo disparejo. Pero la parte que vas a ir cosiendo es así. Es importante que te quede de la misma medida. O lo más parejo posible. Para que te quede bien la costura y no te vaya a quedar chueco el pantalón. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Ahí, donde ya era la medida. Ahí le puse un alfiler. Luego otro alfiler. Que en este caso es una aguja porque no tengo alfiler. Pero lo importante es que te agarre el pantalón. Acá arriba puse otro. Y de esa manera no se me mueve. No se te va a mover. Y tú vas a poder hacer tu costura. Sin ningún problema. De este lado. También. Ahí hicimos la costura. Vamos cosiendo. Y tenemos otro alfiler. Deteniendo ahí. Le doy la vuelta para que no se nos enrede. Este es el alfiler que te estoy mostrando. Ahí está ya hecho el trabajo. Y bueno, acá. Esta es la parte que nos falta. Y es por eso que yo te lo quería mostrar. Esta es la parte que nos falta. Y aquí te voy a mostrar. Cómo es que. Lo tengo hecho. Te voy a mostrar el doblez. Con esto te lo voy a sacar. Te lo voy a mostrar. No quiero entorpecer. Ahí está. Se ve. El tanto que yo lo doble hacia adentro. Por eso te decía que el doblez es lo de menos. Lo que te tiene que quedar parejo. Es el momento en que tú vas cosiendo. Este último doblez. Antes de coser. Es el que va a estar bien. Este te puede quedar más cortito de pronto. Más largo. Dependiendo si tu corte lo hiciste muy chueco. Pero así es como está. Esta es la parte que. Yo quiero que veas. Vamos otra vez. Es negro. Pero si se alcanza a ver. Es el tanto que yo lo doble hacia adentro. Pero tu doblez puede ser más chiquito. O más largo. Incluso llegar hasta esta parte. La mitad. Que es como a mí me llega. Prácticamente un poquito más de la mitad. Y a ti te puede llegar hasta acá. O incluso más cortito. Depende que tanto tú le quieras. Doblar depende de donde llegue tu medida. Mira. Ahora. Ya está. Aquí acomodado. Ya está acomodado. Ya venimos cosiendo. Y. Entonces una vez que cerremos aquí. Nos va a quedar. De esta manera. Este ya es el. La otra pierna. El otro pie. Y ya quedó cosido. De esta manera. Las puntadas. Si se alcanzan a ver. No deberían notarse. De hecho. La gente que se dedica. Aquí hay una parte. Aquí. Se alcanza a ver. Que hay donde no se nota. La puntada. Así que. Esta si fue una buena puntada. Aquí. No se nota. Aquí es muy poquito. Así debería quedar todo. Se ve. Este del otro lado. Se ven las puntadas. No eres experto. Bueno. Te va a quedar así. Aquí hay otra que no se ve. Casi. Aquí. No se nota. Y así debería quedar todo. Las costureras. Los astres. Que son buenísimos en esto. De verdad. Que no se les nota. Pero a la mayoría. Si se les nota. Porque bueno. Pues quien es perfecto. Así es como queda ya. Una vez que tú lo planchas. Va a agarrar forma muy bonita. Porque el doblez de adentro. Se va a marcar. Y se va a ver. Mejor. La parte de adentro. Te la muestro en un momento. Esta es la parte de adentro. Así nos fue quedando. Del otro lado. Así está. Ahí está el trabajo. Y así es como nos va a quedar. Una vez que ya ha terminado. Tenemos el aguja aquí listo. Que es el con el que estamos trabajando. Y ya para terminar. Este. Que ya es muy poquito. Así que lo quería mostrar antes de terminarlo. Es una forma sencilla. Vas a ir agarrándolo. Una vez que lo metes. Aquí. A ver si puedo mostrarlo. Ahorita. Lo vas a agarrar aquí. Muy cerquita. Ves que ya salió. Ok. De ahí. Vas a agarrar. La puntita nada más. Pones el dedo abajo. Para que sientas cuando pincha. Y inmediatamente lo subes. Lo sacas. Espero que se note. Hacemos un jaloncito extra. Y así. Te sigues con lo demás. Aquí me quedó. Un poquito largo. Y este no debió quedar aquí. No sé por qué lo hice. El siguiente. Lo vas a hacer de la misma manera. Aquí. Lo vas a meter. Un poquito abajo. Y. Lo vas a meter. Jalas hacia acá. Ahí otra vez. Empiezas a jalar. De hecho. Ese fue un error. Pero vamos. Va por dentro. El siguiente te lo llevas de la misma manera. Pones aquí. Calculando la distancia más o menos. Un poquito abajo. Un poquito abajo de. Donde va la costura. Ahí lo metes. Pinchas. El dedo está abajo. Así que el dedo nos hace sentir. Cuando ya agarró. El hilo. Ahí se ve. Jalamos un poquito. Para que no. Agarre tanto. Menos. Así. Y. Bueno. Ya se nos salió otra vez. Lo hacemos de nueva cuenta. Pinche ahí. Y ya lo metes por acá. Bueno. Es que se me complica. Estar mostrándola aquí. En la cámara. Pero. Pero ya este. Ajá. Así. Empujamos. Y una vez que sale por arriba. Simplemente lo jalamos. Ya está. Como ven. Ya estamos a punto de cerrar. Ya es menos lo que nos queda. Aprovechamos y damos otra punta de aquí. Lo metemos siempre. Parte de abajo. Es que se me parece que está. Poneéndose difícil aquí. Así. Metemos en la parte de abajo. Y al jalar. Metemos en esta. Para que la agarre. Ahí está. Y como lo estamos viendo. Pues se hace borroso. Ya lo ven. Como va quedando. Estamos cerrando. Y así se van a seguir. Hasta. Finalizar. Con todo. Vamos a darle una costura más aquí. Aquí sin problema. Bueno. La cosa es ver. Es que se me hace borroso. Y por eso se me dificulta un poquito con el movimiento. Vamos a meterlo aquí abajo. Cuando sentimos que agarra. Vamos a meterlo. Pero que salga de este lado. Siempre tiene que salir de este lado. Y se ve. Bueno. Es por eso que ya no lo quiero hacer. Porque se ve. Muy borroso. Y bueno. El trabajo que estoy mostrando. Finalmente no se va a ver. Porque estoy muy cerca. No lo sé. De vez en cuando le vamos a ir jalando. Así en la costura. Vamos a hacer esto. Para que no se. No se nos vaya a hacer bolas ahí. Y nos vaya quedando la costura. Pues en este momento ya le podemos quitar el alfiler. Ya estamos terminando. Ese es un poquito nada más lo que nos queda. Lo que nos resta por hacer. Vamos a darle el otro. Vamos a darle el otro. Uno más. A ver si alcanza a ver. Y con uno más. Cerramos. El trabajo. Vamos a hacerlo aquí. A ver si se alcanza a ver. Se me dificulta hacerlo de esta manera. Pero. Ahí está. Híjole. Pues ustedes lo van a ver. Yo no alcanzo a verlo. Y con esto cerramos. La costura. Volvemos. Le damos un jaloncito. Para que se acomode el hilo. Y ahora. Vamos a hacer. Una maniobra. Para cerrar esto. Vamos a meterlo aquí. A ver apenas la punta. Sacamos. Uy. Yo no lo veo de que todo es negro. Ahí está. Y antes de que jalemos todo. Vamos a meter en el arito. Una vez. Y. Metemos otra vez. En la misma dirección. Dos veces. Entonces si le jalamos. Y automáticamente. Quedó el nudo ahí. Ya no se te va a deshacer tu costura. Ya quedó bien. Vamos a quitarle los. Alfileres. Esta es una aguja en realidad. La quitamos. Está chuequita. Porque es para balón. Para costura de zapatos. Y otro alfiler. Lo quitamos. Aquí tenemos otra aguja. También se la quitamos. Y fue todo. Quedó. Terminado el trabajo. Vamos de este lado. Vamos del otro lado. Ya hicimos el amarre. Lo único que nos queda es cortar. Pues ya tenemos el amarre listo. Lo hicimos. Aquí delante de ustedes. Para que lo pudieran ver. Ahora el corte lo vamos a hacer pues ya. Muy pegadito. No importa que tanto. Pues es hilo negro y queda por dentro. Ya quedó. Simplemente lo quitamos. Listo. Tenemos ya finalizado. Este vamos a dar la vuelta del otro lado. El otro. Que les mostré primero. Está acá de este lado. Y este. Vamos a voltear. Este es el que acabamos de hacer. El que acabamos de terminar. Y nos quedó de esta manera. Así es como quedó. Ya nada más cuando le. Le pasemos la plancha. Pues obviamente va a agarrar. Estética mucho mejor. Pero ya quedó terminado. Así es como queda el trabajo ya. Terminado. Pues ahí les dejamos el video. Si les sirve compartanlo. Suscríbanse. Denle like. Y nos vemos en el siguiente video.